Bueno, no sé si tenga que ver, pero sabemos que tú también tienes una historia con Andreina. ¿Te parece si la vemos? Me parece lindo, porque obviamente es una persona que se ha acercado a mí romántico, o sea, como que de buenos sentimientos. Y ahorita yo siento que todos están como jugando, entonces yo también estoy como chile. O sea, ¿y a ti qué te hace pensar que desde el comienzo no ha sido un juego para todos? Puede ser que sí hayamos sido un juego para todos, pero para mí no. ¿Qué pasaría si Miguel y, cómo se llama? Gris y Gris terminan, terminan. Y Miguel llamo a un cuarto rojo. Estúpida es mi pregunta. Si Miguel llamo a un cuarto rojo. Si yo ahorita puedo estar bien feliz y tranquila de la vida, pero a mí, en verdad, yo sí me sentí mal, o sea, sí tuve. Eso no fue mi pregunta. ¿Qué pasaría si Miguel se salió por la tangente? Ella siempre haces eso y por qué no digo yo lo mismo, es que qué haría, no sé. Hablaría con él para saber por qué terminó y por qué me cita, o sea. Pero te darías otra oportunidad con él si él te la pide. Él la tiene que trabajar bien duro para hacer eso, pero él ya no existe para usted en su mente. Chao, adiós, ya nada. Y ya. O sea, pienso que eso también. Y si te hablo, te dice algo, hace como que. Hay una mosca, me estás un vaso súper fuerte en el oído. Es que eso no es lo que siento. Bueno, entonces para qué me pregunta. Pero es que te quiero preguntar para que tú me des como que una perspectiva de lo que pienso, a ver si está bien. Lo que siento ahora es que quiero estar en paz, no quiero discusiones, no quiero problemas. Si quieres estar en paz, vayas a ir para su casa. Pero no, pues con él. Te siento más tranquila, te siento. Y yo estoy buscando paz, que es lo que creo que estoy buscando y ahorita mismo. Y pues nada, en realidad yo quiero ir a dejar la pelea. Quiero dejar todos esos malos sentimientos, todos esos problemas atrás. Me gustaría que pudiésemos llevarnos bien. Como te dije, solo quiero que tú estés bien, que si quieres hablar conmigo, ya no sea así como que. Incómodo. Incómodo, o te saco el dedo, o te viro los ojos. Ya, por favor, paz. ¿Ok? Ok. Conociendo a un nuevo Miguel, ¿verdad? Andrina, un gusto. Un placer. Pero es chévere poder estar con alguien que ya conozco, no. O sea, que ya ha hablado. De esta conociendo, de verdad. Que ya ha hablado, o sea, yo siento mucha confianza contigo. Es como que yo te dije, en todos los chicos, todos son chéveres, divertidos, pero pues contigo, siento. Siento esa seguridad. Y puede ser contradictorio porque, pues, he pasado por muchas cosas y me dicen, todo el mundo me dice, Andreina, ya no le hables. Pues, ya no le digas nada. Entonces, yo como que, ok, está bien, pero pues, me cae bien. O sea, no puedo no hablarle o odiarlo y que cada quien como que esté en lo suyo, digamos, aunque no te va a mentir. Ya. Andreina, terminanos con eso que estabas diciendo. No, deja que Andreina hable primero. Andreina, hable primero porque, Andreina, tú no has querido realmente salir a decir tus sentimientos. Te ha costado, de momento, poner a Miguel en la lista de tus intereses, aunque lo pusiste. Y de hecho fuiste tú la que escogiste a Miguel para esta cena. Y si sientes cosas, algo que a lo mejor te ha costado. Aceptar, expresar y es normal. Bueno, ahorita de momento yo lo que le dije a él es que quería estar como en paz, en tranquilidad, poder llevar la fiesta como que bien, porque es que estábamos peleando demasiado. O sea, como que ya nos estábamos tirando mucho, nos empujamos a veces le pegaba fuerte. Creo que le jale mucho el cabello. Entonces dije no, entonces ya, yo ya quería estar como que bien. Aparte que él sabe que pues como amigo, pues siempre he tenido un apoyo y un cariño bastante grande. Entonces, pues eso no se puede tapar. O sea, el cariño está ahí. O sea, no, no quisiera que como que cuando él se siente mal, porque a veces en el programa a veces lo he visto mal, he visto triste. Y eso también a mí me hace sentir mal. Y pues es eso. O sea, yo no quería que se sintiera mal con los ataques que yo tenía hacia él. Entonces, yo quiero que él esté bien. Y pues poder llevar una amistad, por lo menos a ver si a decir no peleamos tanto. Miguel, esto puede ser también tu pequeña confusión de la semana o o que que sientes? Porque si a lo mejor vi una cena bastante cómoda a diferencia de lo mejor de la última cena que tuvieron. Que no fue nada cómoda. Y qué está pasando por tu cabeza? Ciento cosas. No, mentira. Eso lo quería explicar primero. Eso fue porque estábamos en la cena y ya estaba hablando y como que bajo la voz. Y yo le pregunté, pero qué dijiste? Y no me lo quería decir, mi hijo. No, que vas a escuchar la otra semana cuando ves el capítulo. En la gala lo van a poner. Ahora, respondiendo tu pregunta, en realidad no, no te mentir ni va a tapar el sol con un dedo. Obviamente la llegada también hay sentimientos encontrados, pero creo que más que nada lo que lo que hablamos en esa cena tanto y tanto en la conversación. Fue como que sí, o sea, era bien incómodo una persona con la que tenía mucha confianza antes, cuando estaba en la casa, con la que hablaba bastante. Que llegue aquí, que sea como que súper tensa la situación cuando yo entro a la casa de las mujeres, cuando yo entro a la casa de los hombres. Porque era como que siempre, o yo quedé en una esquina, o yo quedé en una esquina y era bastante incómodo y también como que ciertas cosas que se notaban que eran como de pelea entre nosotros dos. Y ya yo quería como acabar con eso y poder por lo menos estar bien y estar tranquilos. Y bueno, por ese lado creo que se solucionó. Yo también quiero paz, ya que tiene mi apoyo en todo lo que pasa aquí, tanto aquí como fuera. Y pues nada, yo me siento tranquilo. Chicos, ¿ustedes creen que ahí hay algo pendiente, se nota algo pendiente? Hablen claro, chicos, obvio que sí. Que lo diga él, él es el único que tiene la respuesta. Sí, pero Renier lo hemos hablado, a veces es difícil. Podrán haber opiniones, pero la verdad, la respuesta la tiene él. Chicas, ¿ustedes creen que Andreina lo que pasa es que por lo menos lo que yo he percibido fue el cambio repentino de un día para otro, fue porque llegó Andreina y se entiende. Nadie lo se entiende y se entiende porque obviamente fue una relación que ellos tuvieron. Ella se fue así como que, pues cuando se fue, de momento llega Gris, él tiene una conexión bonita con ella, pero al ver de momento otra vez esa persona, tú te confundes. O sea, es normal, es sumamente entendible. Yo entiendo a Miguel por lo menos, de que él tenga esa duda. Y siento que la mejor manera de hacerlo es que él piense las cosas, se tome su tiempo si se tiene que tomar su tiempo, porque así no lastima a Gris y tampoco lastima Andreina, ni se lastima él mismo. Así, tú crees que son las cosas, Miguel, no quieres de momento comprometerte con tus palabras, pero creo que todos notamos también que este cambio y de momento ponerte frío con Gris vino precisamente con la llegada de Andreina. Yo siento que no ha sido todo frío, también ha habido buenos momentos, pero sí, no te voy a mentir. Si ha sido bastante raro, hay bastantes cosas que han llegado a mi cabeza. Y pues nada, es como dice Andrea, creo que acabas de dar las palabras perfectas que no podía sacar. Simplemente me siento bastante incómodo y no sé, siento que sí quiero tener mi tiempo para pensar bien mis cosas. Como te dije anteriormente, no quiero lastimar a nadie, es lo que menos quiero ahorita mismo, ni llevarme mal con nadie. Entonces, simplemente me quiero tomar mi tiempo y pensar mis cosas yo. Si quieres seguir conociendo Andreina. O sea, si ya la conozco, ya me bien con ella. Oye, pero si reciente conozco Rita, no era como que desde cero borrón y cuentas nuevas. O sea, sí, pues a la nueva Andreina, sí.